Hoy me vino la gana, que no las musas Hoy no tengo pretextos, ni disculpas Para cantarte a ti Para escribirte un verso y descolgarte desde aquí Hasta las ganas de la mañana Ya por venir Fue primero del segundo de año Mientras esa mujer rompe el espacio Para inventarse al fin Para escribirte un verso y descolgarte desde aquí Tomo sus manos Como escenario Para existir Y es que no importa que digan que está brillado Hablar de amor que maldita Si no ha probado la noche en tus brazos de sol Y es que no importa que digan que está brillado Hablar de amor que maldita Si no ha probado la noche en tus brazos de sol Se detiene un reloj sobre nosotros Con los pies que resbalan por sus hombros Y se acuerdan a la luz Que se enrede en tu pelo Pero la liberas tú Por un instante Por un instante Por un instante Por un instante De tono azul Y es que no importa que digan que está brillado Hablar de amor que maldita Si no ha probado la noche en tus brazos de sol Y es que no importa que digan que está brillado Hablar de amor que maldita Si no ha probado la noche en tus brazos de sol La, 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 la Gracias, buenas noches